No te apure que Hans se lo lleva a todo No te apure que Hans se lo lleva a todo No te apure que Hans se lo lleva a todo Oye, que distingamos Lo que no esta creo es esta vaina Toda esta chagon que entra ahí conmigo Yo soy chagonista aquí Vamos a ver Hey, dame esa vaina Ojalá Está atrás de ti loco Buena ahí, bien, 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 bien Buen juego Potential collapse detected Advise relocation to indicate... Que desgraciado los tías ¿Por qué no lo matan? Hermón, dame esa vaina Cogeta, toma, que no me cabe Ok Bounce on that Eh, bueno, porque la escopeta se caiga más rápido con él Porque la escopeta es un caballo Ya aquí no hay tiro Ya bloque loco Ey, la Angus mi loco Uh Vamos allá con la Angus Vienen más gente los del otro lado, oyeron? Yo no tengo nada de balas Pero yo... Yo no tengo nada de balas Eh, perrito que yo mate ahí No, eh Tenía cincuenta balas ahí, paladín Un maestro En el salto Ey ¿Este bebé? Hola bebé Ayer se van por aquí arriba a mí No me maten a tu tigre de aquí arriba 3 eeeh... y Hugo Lleguen cuando puedan, oyeron? Vamos a estar bajando gente aquí, yo y Hansel, lo que ustedes quieran ¿Dónde vamos? Uno abajo Tira un sensor, es para allá Ahí bajaron a uno ¿Cómo se tigre mató Hansel tan rápido? Hansel que está aquí ¿Quién murió hoy? ¿Por qué Uba murió tan rápido? ¡Demonios! ¡Uba no estaba aquí, loco! ¡Uba no estaba aquí! ¡Uba no estaba en el patio! ¡Uba no estaba cambiando en el techo! ¡Uba no estaba en el patio! ¡Baja! ¡Uba ya! ¡Ya! ¡No me abro yo! ¡Chang has struck! Aquí hay un level 2 ya, porque lo necesito ¡Aquí hay un sniper! ¡Sí! ¡Aquí hay un sniper también! ¡Coño! ¡Qué lío la abajo! No me tiene aguda la detengancia. Ok, ¿qué tengo? ¿Qué puedo usar? ¿Qué no puedo usar? Ok, está bien. Lo único que me falta ahora era una pared. Mierda, mire este tigre. Le dije de nuevo al que me parquee a los carros. Que no me parquee el carro blanco junto con el negro. Que el rojo con el blanco que va un coño. Voy a tener que hablar con el que me parquee a los carros. Está mal. Está mal. Está mal. ¿Y por qué? Porque yo quiero el blanco con el rojo, eh. No el blanco con el negro. Porque eso se va a ver... Dálmata, menos me gusta. Yo le dije, voy a tener que hablar con el negro. Me arregle eso. Oh, mire una pared aquí. Que voy a tener una pared yo hablando de eso. Vamos, vamos a buscar balas por otro lado. Que no tengo balas. Loco, pero tú sufres de balas, eh. ¿Qué balas tú necesitas? 5, 5, 6. Mira, aquí hay 34 aquí en esta vaina. Me voy a llevar ese gorrito para ver si hago el challenge en ese. Nada más son 3. Son 200, eh, en vaina. Así que es el batallo aquí. ¿Dónde están las balas? Ahí estaban, en el vaina, en la cajita. Toma, aquí es 200 para ti. 200, loco, loco. Ey, ey, 200. Y punto 358. De diablo. Bueno, no daba ahí si te tiene. Punto 338, tú dices. Mira ahí. Come take this. 180, ahí ahí, mira. Mira ahí, punto 338. 180. Hansel tiene un laggeo, loco. Yo creo que a Hansel lo vamos a lutear y nosotros. Y eso se puede. De que no te deje ya lutear el bañero. Sí, te va la conexión, sí, te va la conexión, sí. Cuérela, creo que tú tienes ahí. Ok, déjame buscar potesito entonces, lo que estamos en esto. No me caigas atrás, Regis. Hay como cinco potesitos aquí, Regis. Yo lo voy a buscar los cinco. Relaja, ya dame uno al monte, estoy a pintarle en oro ya. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, yo no tengo ni uno. Mira, ahí hay uno. Ahí hay dos. Por eso no te va a tirar los potesitos. Mira, aquí hay tres. Mira, para que no lo coja. Aquí tiene que estar el otro, el cuatro. Mira, lo de aquí, cuatro. Mira, Regis, te va a pegar a mí, Regis. Para pagar los potesitos, mira el otro, aquí hay cinco. Ah, no, son seis, ¿qué hay? Falta otro de aquí al lado, espérate. Es más, te voy a dejar coger el otro. Ve, búscalo, ve, búscalo. Está de aquí al lado. Aquí, mira, está aquí. Mira lo hay, deténse aquí, ni talo, ve. Ah, ok. Ahí sí. Ya, lo jeje está en la locación de los potesitos. Oh, lógico. Mira otro aquí arriba. Este es mío. Es más, el igual es a Hunter. A Hunter, cógelo. A verlo aquí, ¿dónde está? Mira, Regis, tiró un brazo. Regis, la de Jordan, loco, en los muñequitos. Jordan, cuando hice un... Eh, 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 vaina. ¿Cómo que se llama? Space. Eh, eh, Space Jam. Demonio, Regis. Nada más se le vio la manito, loco. ¿Cómo es que se le vio la manito, loco? Slyrogen usó Regis ahí, Slyrogen, totalmente. No hay manada ya, los otros están en la calle, tirados. Ok. Eh, hay uno ahí, Hunter. ¿Qué fue eso? No, no, no. Era para ver si estaba bueno, la pitola. ¿Está buena o no? Echaste aceite. Sí. Echaste aceite, a ver. Nada, no le pare, nosotros hemos comenzado de gente cuando tiene 20, coja ahí, loco, eh. Parece que el círculo va a ser ahí para acá, gracias a Dios. Oh, mira ahí, ahí es que vamos. Mira, una caja aquí. Una rampa. ¿La cambio por la mía? Sí, la cambio por la mía. Déjame quitar la vaina, gente. Ech, déjame romperla aquí. El que quiera, táctame, míralo ahí, ¿dónde están? Afuera, afuera, afuera. Uy, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¡Ay, ay, ay, ay! Cojanlo, 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 mis hijos, cojanlo. No se me mueran. Oh, mira, espérate, espérate, déjame, déjame vaina por ustedes. No, déjenme, poledrill nada más necesito. Después pueden coger las otras cosas. Ahí. Ya, eso es todo. Ya, mi hermano, por mí. Parecían piraña, totegre. Vamos pa' la vaina, ven, de nuevo. Hay gente aquí, ven, en estate. Vamos a matar a la gente. ¿Hay gente, pilla? Sí. Llegaron. Acabaron de llegar. ¡Al lomón, tromé! Bueno, de ahora, cuando le pongo una cajita. ¿Y tú, Elisa? ¿Está cansada? ¿Está trabajando? Pero yo vi el tigre con el motor, ¿qué pasó? Ah, de verdad, ¿por qué? Mucha, mucha gente, con emociones negativas. ¿Pero por qué? ¿Y la gente? ¿Ustedes lo han visto? ¿Ustedes han visto el motor, por lo menos? Yo escuché, yo escuché. Yo escuché, yo escuché. Yo escuché, yo escuché. Yo escuché, yo escuché. El camión es ese, y hubi. ¿Pero no han visto el camión? No, yo no lo he visto, yo lo escuché, no. Quizás subió para todo. Pero vamos a tener el camión, ¿no? Quizás subió para todo el sitio, para allá. Y yo que me puse mis desayas empezando aquí, yo iba a matar un par de gente asesinamente. Óyelo. Allá arriba están del tipo con el vano, mira. En la montaña anda él. Daba el pescado para abajo. Está por la... Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ahí viene. ¿Y qué, mijo? ¿Ven? ¿Por qué es pedo, el día? Eh, atentos, ¿entendieron que por aquí puede haber? Bueno, casi por aquí, vamos a ver. Un ratito. ¿Vienen para acá, eh? Uh, se paró el luteado. Se paró el luteado. ¿Dónde se paró? En la casa, está parado. Ya, Luis, ¿y cómo he salido de la torreta y se montó tan rápido? No me tienen que dar ya, ¿no? Cuidado con la gente que está en el edificio, pueden estar acechando. ¿Qué? ¿Qué pasa? Loco, nada más le di dos, loco. Y di una vez y me fue. Ay, le di a uno que está en el edificio, oye. ¿En dónde en el edificio, loco? En la tercera. Oh, ya lo trae ahí, en la careta. Le he dado dos veces a uno. Loco, si esos tigres le dan con nosotros. Déjate de ellos, vamos a olvidarnos de ellos, como quiera, vamos a tener... Nada más hay que cubrir la espalda de nosotros, eh? Ahora que no venga nadie de espalda de nosotros, todo el mundo mire para diferentes locaciones. Vamos a hacerlo, pero nada más quedan 24. Cuatro de ellos están en el edificio, pero menos cuatro. Mira, 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 hay gente en la casita abajo, oye, 115, en la casa Brown abajo. Bueno, 115 para mí, vienen siendo 132 para ustedes. 140 para mí. Algo así. En la chiquita, esa que está aquí. Yo estoy chequeando para States, que no venga nadie de States. En la chiquita, esa, ahí hay ahí. Está aquí con nosotros, loco. Y por eso, si no viene alguien por atrás. Ya que ustedes están ahí, yo voy a ponerme aquí en este lado. Y así ustedes pueden ver arriba de mí, y yo... Y así de suceso también. Mira, el tipo estaba en la casa pequeña, que está a la izquierda. La que está sola. Ahí no viene nada. Él va a cerrar y él va a tener que salir para acá. Increíble desde entonces. Mar,amos la vuelta acá. ¿Bien? ¿Dónde viene? Chequea, chequeta la casa. Si no sale ya, pues ya lo voy entrando ahí. Mira ahí, mira ahí en donde viene. En el mismo medio de la calle. De la casa, ¿verdad? Ya lo vi. Ya lo tiene El mun. Sí, desde que él salga de esa panza se muere. Ya. Allá murió Estaba solo Al momento Que es gente, viste No, no, no Ahí para allá arriba Mira gente 290 para mi Y viene siendo 230 para ustedes Ya lo vi, ya lo vi 2-3 Yo tengo una pared Yo tengo una pared En el caquito le dio a uno No ha tumbado, hay uno tumbado La que está ahí, el mismo cargo le di con el sniper Loco, me dieron Me tiraron desde el maldito edificio ese Lo maté A los dos ¡Ja! ¡PALOBOS! ¡PALOBOS! ¡MUERLO! ¡Oh shit! ¡Está al lado mío! ¡Mira lo tumbé! ¡Hansel aquí! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Ya lo cogido loco ahí! ¡Mate que te iba a matar a ti! ¡Hansel me salvo el behind! ¿Están muertos aquí? Sí, 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 tú estás muerto Sí, 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 yo tumbé los dos de aquí ¡Mate uno! ¡Mate uno! Ahora hay que estar atentos para los segundos, para la segunda El segundo wey, weyro equipo Tú sabes que son par de wey que llegan, par de hueltas ¡Ay mierda! No hay nada el pelo que tiene el tigre ahí ¡Ey! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno ahí frente! ¡Uno ahí frente! ¡Uno ahí frente! ¡Uno ahí frente! ¡Uno ahí frente! ¡La mata! ¡Que mata! ¡Poño! ¡Aquí mismo! ¡En 228! ¡Uh! 228 ¡Ahí el mismo! ¡Ah ve otro! ¡Ya ve otro! ¡Ya ve otro! ¡Ahí otro más! ¡Ahí otro más! ¡Ahí otro más! ¡Atento con el amigo que está por ahí! Oye pero... Pero es un láser que Almond tiene con esa alma ¿Un láser? Claro pues... Esa alma a mí me patea muchísimo, loco Hagan cuidado con lo que están en el edificio, eh ¡Un láser! ¡Un láser! ¿Y cuál es la que Almond tú usando, loco? ¿La rampa? ¡La rampa! ¡Oh! ¿Y cómo aquella rampa te patea, loco? Con su presión no se puede patear Mira, lo que están en el edificio va a tener que estirarse ahora ¡Oh! porque tu te quieres romper porque tienes mi trophy system ahi metido oh que lio pero aqui esta loco si olvídate de eso te van a sorprender ahi yo estoy atras de mi barrera y vengo mira que hay un level 3 loco en este coso voy a tener que dejarla ahi con mi trophy system oh ese motorcito esta subiendo estan subiendo el 261 tengo uno sigan disparandole ahi sigan disparandole llevo agarro de espalda mira los fuerzaate mucho demasiado que numero que estan esta la baja o esta la arriba esta la baja o esta la arriba esta la baja o esta la arriba frente a la arriba frente a mi yo tengo una mejor todavía que la rampa uff huye huye que te rellena jajajaja te rellena este tire mas accuracy todavía que la rampa para mi claro ese es el verdadero laser la otra es un no es un sniper 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 314 subiendo 317 380 para ustedes un sniper un granada ah no tiene un flash no demasiado ya me matan estan ahi hay otro mas hay otro mas son 3 ellos humo humo rehey si puede y el otro que sigue disparando dispara ahi dispara ahi que yo tengo un medico dispara ahi que yo tengo un medico dale 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 3 segundos ok ya donde esta el rookie ese que me mato arriba 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 estan arriba esta ahi al lado mio mata a ese y queda uno abajo nada mas despues que tu mate ese quedo uno abajo ya se me matan miralo ahi miralo ahi, miralo ahi bajando arrehe abre el de abajo el de abajo crear la granada ya traje la moto ah no BIEN esta debido, esta INA Kions esta もō ya esta000 Me reviven y me sale arriba el tipo de una vez, y yo mielquina, ¿por qué? Es salado es que tú sabes, se fue salado. Yo le aguanté los tiros para que no se lo den ustedes, ¿qué? ¿Qué? Mmm, leí tú. Ocha. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué jugó? ¿Quién es? ¿Quién es?